Atención, si eres nuevo en el canal tienes que mirar el tutorial completo por si quieres tener un juego en tu celular Android y si tan solo llegaste por los links pues de funcionar funcionan y si tienes una falla deja un comentario para poder ayudarte, estaré respondiendo lo más pronto posible. Un saludote a la distancia y un abrazo y un requerimiento muy importante para este canal ¡SUSCRIBETE! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy les estoy trayendo y estamos de vuelta con la saga de GTA Hoy les estamos con el video con la descarga gratuita de GTA Vice City Pues sí, les voy a dejar dos enlaces para que lo puedan tener en el juego gratuitamente Uno que es el APK y el otro que son los datos OBV Pues vamos a continuar pegando el enlace que les dejo en la descripción del video Les voy a estar anticipando que el enlace no tiene links eternos, no tiene publicidad, no tiene anuncio ni nada por el estilo Es como lo ven acá, dice com.rock.startgames.gta.bycity.zip ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Lo vamos a descargar, vamos a descargar esto y también vamos a descargar el APK Que también como les digo va a estar en la descripción del video Una vez que lo tengan ya esto, nos vamos a archivos, nos vamos a memoria interna Una vez accedido a memoria interna nos vamos a descargas o donde en sí lo tengas los archivos que hemos descargado Pues bueno, esto no está acá, ¿dónde está? ¿dónde está? Tenemos que ir a... ya acá Como ven acá lo tengo, que es com.rock.startgames.gta.bs.igual Y también GTA Vice City, pues ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a descomprimir o extraer en aquí Hay dos opciones que por ahí muchos tenemos que usar Uno que es lo que nos da en sí el celular, yo lo voy a estar en el directorio actual Y el otro que lo podemos hacer con RAR Si por ahí tienen alguna complicación con su celular, lo pueden hacer con RAR Simplemente es así de sencillo Eso sí, se va a demorar un poco Por el tema de que pesa un giga y casi por ahí medio Que es 1.48 gigas, como lo están mirando Una vez que hayamos descomprimido esto, tenemos que cortar o mover Que va a ser lo mismo, nos vamos otra vez a memoria interna Nos vamos a Android y a OBB Una vez que estemos aquí, lo movemos También va a demorar un poco, pero tengo un poco de paciencia Que lo vas a tener completamente gratis Papu, lo vas a tener gratis, o sea, no vas a tener que pagar nada Porque en la Play Store te está costando alrededor de 8 dólares, 10 dólares si no me equivoco Es más que nada para la gente que no tiene y quiere recordar esos viejos tiempos Que por ahí otros no han gozado muy bien Entonces nos vamos otra vez a Dolwag Y ahora sí, nos vamos a descargar GTA Vice City Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo procedimiento Lo ponemos en Extraer, Directorio de Octavio lo voy a poner Una vez que ya he hecho esto Pues lo único que me queda es instalar el juego O sea, es algo sencillo que ya está el procedimiento O sea, ya está hecho, ya terminamos Y tan solo nos quedaría acceder al juego Pues a ver, vamos para allá Bueno, papus Una vez ya hemos accedido al juego Hemos puesto que iniciar partida Crear nueva partida y todo el demás Pues ya estamos dentro del juego Y estamos recordando unos viejos tiempos Que a lo cual creo que todos, todos, todos lo hemos gozado Y mirando todos estos gráficos Mirando los personajes Las charlas que han tenido Antes de poder ingresar acá Es un recuerdo de la puta madre En serio, en serio, en serio No les puedo decir más nada Pues por ahí voy a estar trayendo algunos gameplays cortos Pero está de la puta madre este pequeño juego Así que sin más nada que decirles Me despido chicos Chao, hasta la próxima Chao, hasta la próxima